Así es, después de tres carreras también le dio. Bueno, chequeando el swing, saca rodado lento, que tiene que atacar el torpedero, la tiene, el disparo a primera, y los retira por la vía 63. Anotó Starling Castro desde la tercera, la número 2 de Los Leones, hay remolcada para Peter O'Brien. Bueno, como sin querer queriendo, van a quedar dos corredores ahora en posición anotadora, Fabián y Paredes esperando remolque. Y con medio swing, intentando detener el bate, no pudo hacerlo, saca el contacto suave, obliga a Torres a atacar con mucho espacio por delante de él. Solamente podía buscar el out por la inicial y así lo logró. Sirena, la repetición, más de una emoción, 2 por 0 el marcador, Los Leones han conectado cuatro imparables, pero...